Hola hola que tal. Saludos caninos hoy les traigo al Crestado Chino. El Crestado Chino es una raza sin pelo de compañía de pequeño tamaño como la mayor parte de las razas de perro sin pelo. El Crestado Chino tiene dos variedades con o sin pelo conocidas en inglés como Airless. Su esperanza de vida ronda de los 11 a 14 años el precio de un Crestado Chino puede oscilar entre 800 y los 2000 euros. Su precio es algo accesible a comparación de otras razas. Felices y alertas estos perros hacen una compañía adorable. El rango de peso es de 5 a 12 libras y su altura es de 9 a 13 pulgadas al hombro. Las dos variedades pueden nacer en la misma camada pelo en la cabeza cola y patas y el powder puff completamente cubierto de pelo. Cuidados del Crestado Chino 1. Cepillar su pelaje una vez al día en la variedad powder puff. En la variedad sin pelo bastará. Con un cepillado dos o tres veces por semana. En la variedad powder puff solo requiere baño cuando esté realmente sucio. Preferiblemente con un shampoo natural con pH neutro. Un solo gen dominante causa la característica de nacer sin pelo. Los perros que tienen dos copias del gen sin pelo no sobreviven. La etapa de embriones por esto que ambas variedades son necesarias para que la raza sobreviva. Dime conocías esta raza que te pareció el video. Comenta que tanto te gustó y que otra raza quisieras ver aquí. Compártelo para que llegue a más personas. Gracias por ver. Bueno te veo en el siguiente. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseño. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado. Me siento mucho.